Me encontré con ella de París, le dije que lo que es, me guiñó un ojo y me hizo enloquecer Empezamos a pelear, empezamos a perrear, la puse contra el muro, me dijo que quiere más de él, me dijo que quiere más de él Te dije yo te quiero para mí, que tú vas a hacer para mí, conmigo te vas a venir, conmigo te vas a venir Ella es una viola, ya no cree en los amores, cuando yo la tuve mami ya no quiero amores Antes de presiones niña no te me demores, lo hacemos poco a poco antes de que tú me añores En la puridad tenemos intimidad, vamos a ver niña de lo que tú eres capaz Haciendo cosas ricas y tomando marihuana, esta noche mami te convertirá en mi cabana Voy a castigarte hasta el amanecer, tú eres quien hace que será dulce y fe, por ti moriría una y otra vez Matemos a un escupido y a lo que va bien, con mi chana Jordan, la gola pa' atrás Tu bequilla chanel, me comenta bien fe, te echamos moe, nos matamos mujer, con eso es negro y tú me haces lo que sé Me encontré con ella de París, le dije que lo que es, me guiñó un ojo y me hizo enloquecer Empezamos a pelear, empezamos a perrear, la puse contra el muro, me dijo que quiere más de él Me dijo que quiere más de él Te dije yo te quiero para mí, que tú vas a ser para mí, conmigo te vas a venir, conmigo te vas a venir